Hoy me he quedado inmóvil observando en el recuerdo, el beso que se estrellaba en el muro. Flor o acero, ni ángel ni desángel, solo la verdad desnuda. La voz es un reclamo de amor y un instante duro, pero las manos no pierden el momento de tus manos. ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo? ¿En qué mundo te encuentro? ¿Hasta dónde estiro la mirada para verte? Si me dieras una señal el próximo 31 de diciembre me llegaría hasta vos. No creas que no te busco, no me olvido, pues no hubo adiós. Nos dijimos hasta luego. Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí, o la soledad del otoño, o las flores de la primavera, como quieras, pero no dejes de volver a lo que soñamos. Si no es conmigo, ojalá que igual estés en paz. ¿Te acordás? Habíamos quedado en ir de vacaciones o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza. Pero estoy solo, ni vos ni ellos han vuelto. Y yo camino, mirando a ver si los encuentro. Me junto con sus madres, padres, hermanos, tíos, amigos, y no sé qué decirles. ¿Dónde están las palabras para ellos? Todavía no he aprendido a no desafinar. ¿Y las sigas a las villas? ¿Qué es esto de sobreviviente? Por favor, que algún día los encuentre.